Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Buenas tardes Vamos a seguir con la Carta de Judas pero como siempre vamos a orar antes de iniciar lo que sería nuestro estudio y encomendándonos en este tiempo a Dios y a su Espíritu Santo que nos guíe que nos dirija que nos ayude a lo que Él tenga para con nosotros lo personal Amén Pues te damos gracias Dios porque eres un Dios bueno y fiel Gracias porque tú nos permites estar aquí hoy escuchando tu palabra y como cristianos tenemos la persona de tu Espíritu Santo para hacernos entender Dios y poder comprender lo que tú tienes para con nosotros Queremos que tú seas el centro de todo Jesús queremos glorificarte a ti Dios en la persona de Jesucristo y a ti Cristo por medio de tu Espíritu Santo en nuestras propias vidas abrir nuestros ojos dando entendimiento Dios para no solamente saber algo más acerca de ti sino conocerte más a ti y a la misma vez ser transformado más de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Señor a ti te damos la gloria y la honra y te pedimos que tú nos nos ayudes Dios y que tu gracia esté en este tiempo para con nosotros en la comprensión de tu palabra y en el tiempo de alabanza y de adoración en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a la Carta de Judas en el versículo número 16 donde vamos a tratar en este versículo de poder acabar o finalizar este tercer punto del desglose de los 25 versículos que tiene la Carta de Judas pero un punto como es este tercero que estamos estudiando donde es la extensión desde el versículo número 5 al versículo número 16 y hemos visto muchas de las cosas que tienen que ver con el tema central de este contexto donde tiene que ver con los falsos maestros o apóstatas y sus consecuencias o consecuencias en cuanto a sus juicios o el juicio de Dios para con ellos lo que les es acarreado por esa manera errónea y contradictoria de vivir a Cristo o la palabra de Dios negando todo lo que tiene que ver su persona pero me gustaría leer el contexto del 5 al 16 y adentrarnos en exponer lo que tiene que ver con el texto que nos tocaría en esta noche dice ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputaba acerca del cuerpo de Moisés no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor apacentándose a sí mismos son nubes sin agua llevadas por los vientos árboles de otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre de estos también profetizó en la séptima generación desde Adán diciendo he aquí el señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio sin lugar a duda nosotros vemos un pasaje inmensamente rico en cuanto a manera descriptiva de quienes son estos falsos maestros estos apóstatas y no solamente quienes son sino como son ¿verdad? como vivían que creían que enseñaban y sobre todo con el punto digamos primario de beneficiarse ellos mismos es decir si había algo que podemos ver de manera muy categórica lo que venimos estudiando es que todo giraba en torno a ellos ellos eran el eje central de todo ese yo es un yo grandioso en sus corazones ellos no podían ver más allá de lo que tenían delante de sus ojos porque el yo de ellos imperaban y lo que nos está enseñando aquí la carta de Judas en cuanto a este pasaje y concluyendo prácticamente con el versículo número 15 y 16 dice en el versículo número 15 que esto es para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él es curioso ver pero como que aparentemente ya es suficiente o pudiera ser que nosotros pudiéramos creer o presuponer que ya se ha dicho bastante de ellos y que los juicios inclusive a nuestro criterio pudiera ser que también nosotros pudiéramos ver que ya son cosas tediosas pesadas que ya están siendo bastante duro verdad lo que Dios está diciendo contra ellos lejos de eso no ha acabado todavía Judas sigue enseñándonos una gran verdad y tiene que ver con lo que nos enseña el versículo número 16 y lo que nos están enseñando el versículo número 16 sigue hablando de estas consecuencias ahora nos sigue hablando de características en continuidad a que no solamente el versículo precedente como es el versículo número 15 no tiene una digamos un fin un punto y final no sino que cuando hay cuatro veces que se repite verdad el impío o las impiedades pudiera parecer que ya es algo descriptivo pero aún todavía nos enseña el versículo número 16 estos son murmuradores bueno de todo lo que nos ha enseñado Judas verdad estas calificaciones estos calificativos en cuanto a algo erróneo de que estos apóstatas no tenían nada a favor suyo todavía queda algo y ahora habla con lo que es la murmuración en el versículo número 16 es lo que nos enseña esto sin lugar a duda sigue haciendo énfasis este plural a tales apóstatas dice que son murmuradores y es curioso observar que el uso aquí cuadruple que tiene esta palabra como es en sí mismo como nos encierra la palabra impiedad que hemos visto en el versículo número 15 que es la palabra hacer es en el griego tiene el rasgo distintivo de que es una persona sin temor a Dios sin reverencia es lo que pudiéramos decir aunque no existe un ateo sin Dios eso es lo que nos está dando en continuidad aquí Judas para seguir describiendo a tales impíos a tales apóstatas son murmuradores pero si hay algo que le caracterizaban allí donde encontramos a estos apóstatas esta falta de reverencia a Dios esta falta de temor a Dios una de las cosas que uno se puede preguntar es como es posible que ellos estén entre medio de la palabra de Dios tratando de exponer enseñando la palabra de Dios tratando por supuesto de aparentar una piedad sin tener dicha piedad pero como es posible de estar en medio del asunto de Dios y no temerle y no tener ningún tipo de reverencia hasta que punto puede llegar la vida de una persona por supuesto no regenerada donde está entre medio de los asuntos de Dios y tiene la capacitación de seguir presentando argumentos de Dios negando a Dios sin temor a Dios como bien nos enseña en Pío como bien describí aquí también en Oco pero esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que estamos viendo aquí pero si nosotros hemos dicho desde un principio que la carta de Judas es para ser leída en paralelo con la segunda carta de Pedro es porque esto nos enriquece mucho más y podemos tener una mejor y mayor comprensión en cuanto a lo que estamos estudiando en este pasaje como en otros pasajes anteriores pero volvamos nuevamente a la segunda carta de Pedro en el capítulo número 2 versículo número 5 y versículo número 6 y el apóstol Pedro nos dice en estos dos versículos hablando en su contexto por supuesto todo el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro tiene que ver con los falsos maestros y con tales apóstatas y dice en los versículos número 5 y versículo número 6 creo que en el versículo número 4 podemos entender mejor su contexto dice porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos versículo número 6 si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir como dicen nuevamente impíamente después Pedro está describiendo la manera de impiedad que tales falsos maestros vivían en sus propias vidas al igual que Judas nos está enseñando estas cuatro veces donde aparece la palabra impiedad impío impiamente Pedro está registrando esta misma definición para hacer ver que tales personas mostraban una apariencia de piedad pero sin embargo estaban negando continuamente la eficacia de ella había un cierto tipo de aparente cara buena por llamarlo en una definición que nosotros podamos entender pero eran corazones tenebrosos eran pensamientos terribles oscuros malos por eso digo que está muy en sintonía si nosotros leemos en la segunda carta de Pedro también leí ante un versículo en el capítulo número 3 en el versículo número 7 dice pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego pero mira lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pedro guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos a sebes en el griego sin reverencia a Dios sin temor a Dios es curioso pero vuelvo a reiterar cuanto menos una pregunta que me he hecho a mí mismo porque es algo como paradójico verdad estar en tantos asuntos de Dios tantas palabras de Dios ministerio de Dios dentro de una iglesia querer identificarse como un hombre de Dios un cristiano de la iglesia o persona que estaban enseñando la palabra y sin embargo no tener temor de Dios si nosotros vemos o recordamos esta es una de las 14 características que tiene el hombre no regenerado el hombre natural que el apóstol Pablo enumera en Romanos capítulo número 3 del 10 en adelante y una de las cosas por la cual Pablo concluye es que son hombres que no temen a Dios cuando un hombre no tiene temor de Dios todo es posible absolutamente todo no hay nada que pudiera asustarnos en la vida de un hombre que no tema a Dios porque precisamente es el temor de Dios quien nos hace apartarnos del del mal del pecado así que cuando Pablo vamos por un momento solamente a Romanos capítulo número 3 está aquí hablando del hombre natural de lo que cada quien de nosotros siendo cristianos a día de hoy hemos sido en el pasado cuando éramos hijos de desobediencia hijos de ira dice en el versículo 18 para no enumerar las 13 características precedentes desde el versículo número 10 al 18 pero el versículo con el cual culmina este contexto de esta característica del hombre que no conoce a Dios que no se ha arrepentido es algo muy significativo digamos que este es el origen por el cual las 13 características siguiente aunque están anteriores son las que definen al hombre que no teme a Dios y por eso Pablo dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos la palabra sebes en el griego que es la palabra impío esta es una buena definición al español al castellano un hombre sin reverencia a Dios un hombre sin temor a Dios y esto es algo malo muy malo o simplemente es un poco malo bueno creo que es bueno entonces que leamos lo que nos enseña la palabra de Dios a partir del versículo número 12 dice que todos se han desviado a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios llena está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos y no han conocido la senda de la paz porque pudiéramos poner aquí una pregunta porque es todo esto porque no hay temor de Dios delante de sus ojos lo que nosotros podemos ver entonces en cuanto a estos apóstatas o falsos maestros esto es lo que estaba ausente en sus propias vidas el temor de Dios un hombre sin temor de Dios vuelvo a reiterar está expuesto a hacer cualquier cosa por más increíble que pudiera parecernos a nosotros en nuestro día en nuestras mentes a modo de conclusión el temor de Dios es algo que define la vida de un cristiano no solamente en un aspecto sino el temor de Dios en las áreas de nuestra manera de vivir el temor de Dios condiciona nuestras vidas cristianas el temor de Dios nos hace tener un freno en nuestras vidas cristianas pero que el temor de Dios también nos hace tener una confianza en nuestra vida cristiana en Dios el temor de Dios nos hace aborrecer lo que es el mal el temor de Dios por tanto es algo imprescindible en nuestras vidas y es lo que ellos no habían conocido y curiosamente aquí Judas hablándonos del juicio de Dios contra los tales que amenazaban a la iglesia en este caso de Cristo no pasa desapercibido este tipo de característica que enseña Judas y de hecho en el versículo número 4 la carta de Judas nos enseña literalmente dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos este distintivo estaba en ello de manera reiterante impíos a sebes sin temor sin reverencia a Dios si hay algo que nosotros pudiéramos digamos ver si estamos o no estamos creciendo en Cristo creo que una buena manera de medir nuestra vida cristiana precisamente es el temor de Dios el temor de Dios nos priva de lo que la concupiscencia en nuestras propias vidas esos deseos carnales tienen tendencia a liberarse a llevar a cabo lo que la carne quiere no el temor de Dios nos frena nos da con que es mayor que dicho deseo si estamos alimentando la vida en el espíritu por supuesto pero también dicen el versículo número 10 en esta carta de Judas mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos ellos no saben ni siquiera blasfeman como dice el versículo número 10 la cosa que no entienden y como animales irracionales conocen por instinto dice que por esta causa por estos motivos dice que son destruidos por esta manera impía de vivir dice también en el versículo número 12 que estos son escollos ocultos en vuestros agapes cuando banquetean con vosotros sin que sin temor todo esto era algo posible y latente dentro de la iglesia porque tales hombres apóstatas y falsos maestros estaban banqueteando entre cristianos pero esto es posible porque ellos estaban dentro de tal grupo pero sin temor sin temor por supuesto a Dios es lo que nos enseña el versículo número número 12 y por tanto apacentándose a sí mismo es lo que trataban de hacer día a día apacentándose a sí mismo buscando beneficios para sí mismos y esto podemos verlo en distintas partes más no solamente en Judas y en Pedro sino a lo largo de todas las escrituras pero estas son las impiedades de los impíos y en este caso en su contexto de los falsos falsos maestros pero ahora como que Judas está dándonos algunas evidencias para reconocerlos aún un poco mejor que muchas de las veces parece que cierto tipo de pecado latente o sobresaliente anormales como que son solamente este tipo de falsos maestros verdad como que lo identificamos de una manera muy muy rápida sin embargo me gusta como sigue diciendo Judas y sé que son murmuradores hay gente que dan cabida a su vida en cuanto a la murmuración y eso es algo terrible y es curioso ver que en este versículo y en su contexto de lo fuerte que está hablando esta carta de Judas está aquí llamando a los falsos maestros murmuradores así que si tú y yo murmuramos podemos decir que estamos identificándonos no con Cristo no con la iglesia de Cristo sino con los falsos maestros porque los tales dicen que son murmuradores y es lo que está tratando aquí Judas y por eso es algo de lo que nos debe de llamar nuestra atención en cuanto a manera de rechazar de una manera imperante con todas nuestras fuerzas la murmuración no puede tener cabida en nosotros dicho esto la murmuración es un pecado contagioso en sí mismo el hombre que murmura una mujer que murmura seguirá creciendo en esa manera de murmurar no suele nunca digamos venir abajo sino todo lo contrario es algo crecente siempre está creciendo es un vicio es un vicio es un espíritu pero esta es la primera característica que está aquí Judas enseñándonos tocante a estos falsos maestros dice que son murmuradores y por tanto son delatados dice que estos de su contexto nuevamente sigue enseñando de estos apóstatas estos no los ha dejado ¿verdad? sigue dentro del compendio de los versículos del 5 al 16 no solamente identificando a los apóstatas sino también sus consecuencias lo que hay en ellos bueno estos son no es algo que han sido no es algo que podrán ser no estos son son murmuradores y este adjetivo en esta forma como aparece aquí en Judas es curioso ver y estudiándolo un poco solamente aparece aquí en esta forma es curioso de las veces que nos encontramos la palabra murmurar y murmuración solamente aparece aquí en esta manera en la carta de Judas con lo que tiene que ver y con lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios y es para referirse precisamente a este tipo de persona es decir son murmuradores y por eso murmuran solamente que aquí digamos la característica principal es que murmuran contra quien contra Dios y esto es lo que en algunos textos de las escrituras por ejemplo nosotros podemos ver en el libro del éxodo en el antiguo testamento en el capítulo 16 esto que estamos viendo aquí es el mismo término que se usa en la sectoaginta para describir las murmuraciones de Israel contra Dios cuando hablamos de la sectoaginta es precisamente el antiguo testamento que es el hebreo traducido al griego y es precisamente también a lo que aquí está siendo alusión tiene que ver la queja de un pueblo o la murmuración de un pueblo contra Dios y en este caso es el pueblo de Israel dice en el libro del éxodo capítulo 16 en el versículo número 7 en adelante dice y por la mañana veréis la gloria del Señor pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra quien contra el Señor Él Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor y que somos nosotros para que murmuréis contra nosotros y Moisés dijo esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones muy posiblemente en otras versiones aparezca lo que son quejas contra Él pues que somos nosotros nuevamente vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra quien contra el Señor y Moisés dijo a Aarón di a toda la congregación de los hijos de Israel acercaos a la presencia del Señor porque Él ha oído vuestras murmuraciones nota la relevancia aquí que está dando estos textos tocante a estas murmuraciones contra Dios porque en la murmuración nosotros pudiéramos dar cabida a que no estamos murmurando contra Dios y es precisamente esto un error cuando nosotros no entendemos que murmurar es murmurar precisamente en este contexto contra Dios ellos son murmuradores ellos están murmurando directamente contra Dios ¿por qué? porque ellos estaban tratando de aparentar una vida de maestros de pastores de cristianos pero sin embargo lo que en sí ilustra esta palabra de murmurar es hablar entre dientes con un sonido más bien flojo sin que otros oyentes puedan escuchar y en este caso contra quien se esté hablando está ausente es algo similar también a la crítica pero en el libro de números capítulo 14 versículo número 27 dice ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada y es malvada dice ¿por qué? porque murmura contra mí una asamblea una congregación ¿hasta cuándo? es que acaso no han entendido que están murmurando contra mí esas quejas o esas murmuraciones contra alguna persona o algún pastor o algún líder o alguna persona responsable en la iglesia no es en sí contra esa persona lo que está tratando aquí diciendo la palabra de Dios ¿hasta cuándo? no se darán cuenta que es directamente contra mí y por eso estamos hablando en cuanto al pueblo de Israel pensando que era contra Moisés contra Aarón no es directamente contra quién contra Dios porque la murmuración es un pecado pero llama la atención que esto es algo que destacaba en estos falsos maestros pero si fuéramos al evangelio de Juan capítulo número 6 en el versículo número 41 vemos aquí en un conjunto en su contexto Jesucristo enseñándonos de la murmuración en este caso de los judíos dice por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo este es un principio vital en los apóstatas por eso los judíos murmuraban de él date cuenta que los apóstatas como nosotros podemos ver en la carta de juda ni siquiera creían en la divinidad de cristo y por eso igualmente murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan del cielo lo que dios ha dicho en su palabra ellos no van a transmitirlo a la iglesia porque ellos no lo querían sin embargo estaban obligados en este tipo de ministerio apóstata para sacar provecho y beneficio y lucro para sí mismos entonces tenía que presentar cierto tipo de verdad o aparente verdad o parte de la verdad me gustaba mucho pensando en este texto por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo es una verdad pero los judíos murmuraban de él por una verdad escrituraria imagínate como ellos tenían que estar ministrando en esta manera tratando de engañar al pueblo y desviar a la iglesia dice Pablo a los corintios en su primera carta en el capítulo número 10 en el versículo número 10 sigue aquí el mismo apóstol Pablo hablando de la historia de los judíos en el antiguo testamento pero ya un punto donde está recordándonos como Dios destruyó a los israelitas parte de los israelitas y gran número por algo específico y mira como dice el versículo número 10 ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y no quedaron sin castigo no quedaron ahí nada más pensando bueno voy a ver si murmuré bien murmuré mal una buena actitud una mala actitud tendré que empezar a tener otro tipo de hábito no no dice la palabra de Dios aquí ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor lo que debemos de entender es que no hay nada bueno en la murmuración y es más cada vez que murmuremos y aquí estamos incluidos todos yo no estoy excluido debo de recordar y tomar conciencia de que estoy poniéndome en paralelo a los falsos maestros apóstatas porque era su manera de vivir como ellos vivían por eso los antiguos israelitas que murmuraban contra la verdad contra la santa ley de Dios muchos de ellos fueron destruidos porque directamente era un pecado directo con Dios era una murmuración era una queja contra Dios inclusive esto es algo que hoy en día nosotros lo vemos como algo normal nos quejamos tantas veces sin ser conscientes o ya siendo conscientes después de tantas veces nos quejamos tantas veces que ya se nos olvida que nuestras quejas son siempre contra quien contra Dios pero ya somos indolentes ya no nos preocupa nos hemos viciado tanto en nuestros pecados que ya no vemos problema en ello y eso es un peligro grande mira lo que nos enseña el libro de los salmos salmos en el capítulo número 106 versículos 24 y 25 salmos 106 versículos 24 y 25 dice que aborrecieron la tierra deseable nuevamente está hablando de una rebelión del pueblo de Dios de los israelitas en el antiguo testamento dice que aborrecieron la tierra deseable no creyeron no creyeron en su palabra sino que al contrario se dedicaron en vez de creer a Dios aceptar aquella tierra deseable que Dios les había prometido que les estaba ofreciendo ellos tuvieron el tiempo para rechazar esto y a la misma vez tuvieron también el mismo tiempo para aceptar lo que en sus corazones había y que es lo que nos enseña bueno no solamente que aborrecieron la tierra deseable sino que no creyeron en su palabra dice que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de él aborrecieron la tierra deseable no creyeron en su palabra sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Dios sabes la murmuración no te da el tiempo para escuchar la voz de Dios la murmuración nos roba el tiempo está trabajando tanto nuestra boca que roba lo que es la sensibilidad de nuestros oídos para poder estar oyendo lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra por el Espíritu Santo entonces la murmuración nos roba el tiempo de escuchar la voz de Dios eso es lo que trae la murmuración por eso es que dice y no escucharon la voz del Señor otra de las características que vemos en cuanto al contexto de estos dos versículos aquí en el Salmo 106 es que dice que no creyeron en su palabra la murmuración va acompañada de la incredulidad el hombre que murmura es un hombre incrédulo que no está creyendo la palabra de Dios entonces al no creer lo que Dios ha hablado lo que Dios ha prometido esta tierra deseable dedica el tiempo a no creer lo que Dios dice y lo que está haciendo es transmitir o hablar lo que realmente hay en su corazón que como bien nos enseña el versículo 25 es que al no escuchar la voz de Dios todo cuanto ellos podían tener en sus bocas era una manera digamos aferrante o no contradictoria a Dios desafiante es la palabra entonces es algo importante que nos incumbe yo creo a todos y que ninguno estamos excluidos una cosa es lo que estamos tratando en cuanto a los falsos maestros pero otra cosa es que esta palabra que usa aquí Judas en primer lugar hablándonos de estos apóstatas diciéndonos que estos son murmuradores yo no sé si tú notas pero está tratándonos de advertirnos también a nosotros ¿por qué? porque si nosotros vamos a los testamentos el mismo apóstol Pablo nos está advirtiendo sobre este pecado y dice estos son no debemos imitarle para nada esto es de la persona que habla mal del hermano del otro esto es lo que Santiago condena cuando uno hace el mal uso de la de la lengua y a nuestros días hoy también estamos dando cabida a nuestros corazones es como que estamos fabricando un evangelio nuevo y eso sí que es herético eso es como añadir algo a la palabra de Dios estamos ya tan habituados verdad a hablar de cualquier manera que ya no tenemos sensibilidad a la voz de Dios no hay convicción de pecado por tanto no hay nada que atender no hay nada que arreglar yo sigo con lo mío no importa y eso es estar en serios problemas es algo triste es algo que sin lugar alguna ahí estaremos cada quien según la condición que nos encontremos en las manos de Dios pero Judas sigue enseñándonos algo como Jesucristo mismo enseñó en el evangelio de Marcos en el capítulo número 7 versículo número 6 al 8 que nos encontramos con un grupo de personas que aparentemente amaban a Dios y en este caso es como cuando Jesús citando aquí las escrituras del profeta Isaías esta porción de las escrituras que vamos a leer nos da la misma advertencia de personas que trataban de expresar algo correcto bonito adornado pero muy distante de lo que realmente había en sus en sus corazones y por eso es que Jesucristo mismo enseñando aquí en Marcos capítulo número 7 versículo del 6 al 8 nos enseña y él les dijo bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas como está escrito este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas precepto de hombres dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los de los hombres y aquí vemos que el objeto de la murmuración en este caso eran los discípulos pero el objetivo de ella si te das cuenta era el Señor mismo o sea por una parte el objeto de esta conversación de estas palabras tiene que ver con los discípulos pero el objetivo en sí es directamente Dios que eso es algo a destacar una de las cosas importantes también que creo que es algo que tenemos que tener siempre presente cuando vivimos en este tipo de vida en este tipo de murmurar de sembrar cizaña de críticas de quejas estamos no solamente en el bando de los falsos porque no estamos siendo verdaderos por supuesto sino no murmuraríamos o no criticaríamos iríamos y actuaríamos como debemos de actuar con la persona o con lo que sea con la situación que sea sino que aparte estamos siendo sometidos a lo que nos enseña quien es el acusador entre los hermanos el libro de Apocalipsis capítulo número 12 en el versículo número 10 nos enseña este principio cuando estamos sembrando este tipo de discursos murmuraciones quejas es lo que Pablo también enseñó a los corintios que son hablando de estos ministros de justicia que se disfrazan como ángel de luz sin embargo son siervos de quien de Satanás esto es para los hombres que no viven de acuerdo estos principios que Dios nos está aquí enseñando pero pasando a la segunda identificación si no se nos va el tiempo y no vamos a acabar con este versículo es algo importante que ahora nos está hablando en esta segunda característica que los falsos maestros también eran que dice querellosos o quejosos es algo similar y no lo es a la misma vez pero este tipo de queja tiene que ver en cuanto a los planes de Dios curioso pero la palabra aquí querellosos que es la palabra mensimoiros en griego significa ahora echar la culpa a alguien esto es algo que también debe de sonarnos a nosotros mucho ya no solamente la murmuración sino que aquí lo que tiene que ver con las querellas o querellosos tiene que ver con echar la culpa a alguien no aceptamos nuestra condición no reconocemos nuestro error siempre tenemos a alguien a nuestro lado para culpar nuestros errores esto es lo que significa esta palabra y uno estudia esta palabra en verdad uno saca mucha riqueza en sí porque es cosa como que muchas de las veces esto está escondido de nuestros ojos pero es lo que nos está enseñando aquí y esto es lo que está describiendo aquí Judas en cuanto a estos falsos maestros pero también implica a los que siempre están descontentos por eso son querellosos por eso se quejan otra cosa y otra definición es que siempre están insatisfechos descontentos insatisfechos y es curioso porque lo que está aquí definiendo este adjetivo es a los que no están conformes con lo que Dios les está dando con lo que tienen y precisamente por no estar conformes por ese descontentamiento acarrea rencillas son rencillosos es otro sinónimo aquí incluido en esta palabra son aquellos que les echa la culpa a otros como hemos dicho precisamente de lo que no les gusta ese es el perfil siempre están murmurando se están quejando hay descontentamiento culpan a alguien de todo lo que no les gusta según su criterio no según la Biblia siempre según su criterio porque esto va muy unido muy vinculado al ego al egocentrismo no a la Biblia no a la vida de un cristiano piadoso no a nuestro ego nuestra arrogancia si la murmuración nos acompaña tanto tiempo a nosotros porque sigue sentando o sigue estando sentado en el trono de nuestros corazones nuestro yo por eso hay tantas quejas descontentamiento y este tipo de rencilla que hay en cuanto a la inconformidad de no recibir lo que nosotros creemos que debemos recibir es decir es la persona que vive sin soberanía de Dios a veces sin ser consciente está continuamente juzgando a Dios si confieso que Dios es soberano pero no veo la soberanía de Dios en mi vida yo digo lo que lo que debe de ser yo seguiré haciendo lo que yo crea y esto Dios dice no es compatible no es compatible Dios no se puede dividir lo que Dios es es lo que Dios es es lo que se estudia los atributos como la aceidad de Dios nos gustaría tener solamente una parte de Dios quedarnos con lo que es el amor pero nos gustaría esquivar lo que es la justicia o su rectitud y esto en el estudio de los atributos es imposible por ello es importante lo que lo que Judas está hablando aquí están anhelando están suspirando por lo que no tienen y desprecian lo que realmente sí tienen están enfocados tanto en sus vidas con lo que no tienen con lo que están ya codiciando pasan tanto tiempo en ese punto que están olvidando atender lo que Dios sí les ha dado y lo que tiene por eso lo que tienen no tiene valor ninguno porque no está viendo a Dios en medio de todo ello porque es él mismo o ella misma la que se ve a sí mismo como alguien que no es valorado o valorada dentro del cuerpo de Cristo tenemos un ejemplo aquí en el versículo número 6 aquí en juda donde estamos y hemos estudiado este versículo pero mira lo que estuvimos viendo no hace mucho el ejemplo de los ángeles caídos en el versículo número 6 que dejaron sus moradas dice y esto es un ejemplo del querelloso que no está nunca contento con su situación dice el versículo número 6 dice y a los ángeles que no conservaron su señorío original sino que abandonaron su morada legítima nota lo que dice el texto nuevamente a estos ángeles que no conservaron que no guardaron su señoría original y en vez de eso dice que abandonaron su morada legítima es para la persona o para la persona que cree que todo está mal y se queja de que no se les tiene en cuenta en este caso para ser líderes en la obra bueno es un tipo de diótrefes lo que estudiamos también en la tercera carta de Juan es lo que también vamos a ver finalizando este texto el versículo número 16 porque va muy en sintonía lo que Judas está aquí enseñándonos pero lo opuesto a esto lo que nos enseña realmente la Biblia lo que debe de traer consuelo y un ejemplo en un hombre de Dios como era el mismo apóstol Pablo lo que el mismo apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos en el capítulo 4 versículo número 11 la carta a los filipenses dice no que hable porque tengas cafés pues he aprendido a contentarme pero no he aprendido a contentarme cuando las cosas van bien sino que decía no he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación eso no es fácil pero es posible cuando obedecemos la palabra de Dios el hombre que murmura querelloso que critica que es un inconformista precisamente es un hombre opuesto a lo que nos enseña aquí en el ejemplo del apóstol Pablo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y tú y yo como cristianos a modo aplicativo haciendo un paréntesis entre lo que estamos viendo aquí entre lo que pudiéramos aplicar con lo que venimos diciendo esto es algo muy importante porque tú y yo tenemos que aprender tenemos que aprender y a estar contento cualquiera que sea nuestra situación a contentarnos cualquier tiempo que estemos viviendo tu situación mi situación no siempre tenemos situaciones buenas complacientes pero tenemos que estar contentos si entendemos y creemos que Dios es un Dios soberano que está orquestando todas las situaciones y que aun cuando hay males aparentemente entre comillas que vienen en nuestra contra nosotros somos hombres que estamos contentos y si estamos contentos estamos amando a Dios y si estamos amando a Dios aquella cosa dice que cooperarán para el bien de los que le amamos y aunque esto es un algo repetitivo como una asignatura de párvulo verdad algo sencillo pero esto es muy profundo a modo práctico a modo sencillo tú puedes y yo puedo explicarlo y compartirlo de una manera magistral ahora en la práctica es donde se tiene que ver esta teología y esto es lo que muchas veces está ausente en nuestras vidas cristianas por eso el verdadero creyente no se queja del papel que tiene en su vida espiritual no se está quejando simplemente por el papel que tiene en su vida espiritual sino que se está quejando por aquello que realmente que cree que debe de tener en su vida espiritual y esto es una responsabilidad de una ausencia de un crecimiento que él no está o ella rindiéndose a lo que Dios le está enseñando en su palabra recuerda que el crecimiento no lo da el hombre el crecimiento lo da Dios y esto es lo que estamos tratando los domingos verdad hemos empezado con el no nacimiento pero vamos a tratar varias clases si Dios permite en cuanto a la madurez espiritual o a la inmadurez espiritual años en Cristo niños en Cristo enanos en Cristo enanos espirituales y debemos entender que esto no es algo que Dios tenga contentamiento en ello por eso Pablo está aquí tratando un punto muy importante cuando escribe esto a los filipenses el hombre que tiene quejas el hombre que es querelloso critica precisamente a los demás por ser fieles a la fe y esto es lo que nuevamente vemos en estos falsos maestros criticaba a los demás precisamente porque eran hombres que eran fieles a la verdad a la palabra de Dios a sus enseñanzas a la enseñanza de Cristo ahora de manera digamos particular o egocéntrica en la vida de tales falsos maestros están totalmente en desacuerdo con Dios y uno pudiera preguntarse por qué y la vida nos enseña la respuesta y es lo que nos enseña en continuidad el versículo que estamos exponiendo estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones ese sería el siguiente punto a tener en cuenta lo que estamos viendo por eso es de manera egocéntrica que estos falsos maestros están totalmente en desacuerdo con Dios y con sus enseñanzas precisamente porque andan tras sus propias o tras sus propias pasiones como nos enseña aquel versículo mira como lo enseña la segunda carta de Pedro nuevamente acudimos al compañero en cuanto a modo doctrinal de los escritos de Judas al apóstol Pedro en su segunda carta nuevamente capítulo número 2 versículo número 10 y Pedro dice de una manera bastante explícita dice especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales esos eran estos falsos maestros ya los vimos estuvimos estudiando la carta de Judas versículo número también 18 pues hablando con arrogancia y vanidad sedúceme mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error capítulo 3 versículo número 3 también de la segunda carta de Pedro ante todo sabe de esto que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones aquí los identificamos nuevamente en los escritos de Pedro aparentemente son cristianos pero están en el campo de la carne rechazando la voluntad de Dios para con ellos es como enseñar el mismo apóstol Juan cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo dice que el amor del padre no está en él pero por qué porque y ahora habla de esta palabra de lo que nos está enseñando Judas porque todo lo que hay en el mundo y habla de los deseos de los ojos de lo deseo de la carne de la vanagloria y de la vida no proviene en su origen no proviene de Dios sino de sus propias pasiones concupiscencias sus deleites su carnalidad más el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre y eso es lo que nosotros queremos y deseamos hacer y por último para acabar el versículo en el versículo número 16 dice que hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio esta es una característica muy común de los que son falsos vuelvo a reiterar de los que son falsos un hombre falso que aparenta ser cristiano aunque no enseñe la Biblia ya no es falso maestro ya no hablando de una persona que enseñe la Biblia entre medio de la iglesia los que son falsos siempre tratan siempre tratan de buscar beneficio de todo y en todo para con ellos es curioso si hay algo que puede verse en las personas falsas que no son verdaderos precisamente es esto ¿por qué? porque el cristiano debe de ser como Cristo y debe de ser como la Biblia nos enseña un dador ¿qué? alegre que suple que se da a sí mismo que está siempre rando o sea que el tacaño en las escrituras no es un buen síntoma el administrador o fiel sí porque el tacaño simplemente quiere para sí mismo la Biblia nos enseña que debemos de darnos a los a los demás entonces algo que identifica la falsedad es el lucro es lo que yo me llevo es lo que yo me guardo es lo que yo puedo coger bueno eso tiene que ver siempre con lo falso porque en lo verdadero no hay cabida ¿por qué? porque hay temor de Dios y a veces hay una astucia engañosa ¿verdad? un carisma en las personas que engatuzan muy fácilmente a otros débiles y saben cómo sacar provecho de ellos eso es algo terrible porque somos dados a hacer todo lo opuesto a cubrir ayudar dar si tú te das cuenta el que es generoso y esto es algo que la propia palabra nos enseña es que el generoso piensa en qué en generosidades y que por sus generosidades dice que será qué exaltado el generoso no tiene el tiempo para pensar en sí mismo el generoso tiene el tiempo y busca la ocasión de cómo bendecir de cómo dar ¿por qué? porque él sabe que lo que tiene viene una mano proveedora de Dios nada es suyo todo es de quién de Dios empezando por su propia vida pero hay personas y esto es muy típico verlo no solamente dentro de la iglesia entre nosotros en comunidad es algo que a mí siempre me ha chocado mucho nunca lo he visto con buenos ojos y no lo veré nunca aquellos que tratan de ver cómo saco cómo saco de aquí cómo lo quito a este cómo lo engatuzo cómo me lo llevo cómo que me compre la hamburguesa el bocadillo el zapato pero siempre están sacando monedas de los otros esos son peligrosos entre medio de nosotros no es que él tiene paga yo no a ver si me compra a ver si me da a ver si me no 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 tú y yo entonces no vivimos con la provisión de quién de Dios manipulamos somos astutos ¿sabes qué qué testimonio tan feo? no estamos presentando a nuestro Dios estamos presentando nuestra carne presentamos nuestra carne y la propia Biblia aunque estamos hablando de estos falsos maestros nos está enseñando también aplicaciones para con nosotros a no tomar el ejemplo de lo que no es verdadero tú y yo si somos cristianos somos quienes tenemos que dar ejemplos somos quienes tenemos que cubrir dar ofrecernos buscar la manera de cómo ayudar y esto es algo a veces en alguno tan arraigado verdad que siempre es tan es difícil a veces identificar porque dependiendo el carisma de la persona como que lo entreteje todo como que todo lo mezcla pero Dios nos agrada eso es astucia eso es feo eso es pecaminosidad en la persona somos llamados a ser luz que es lo que nos enseña la Biblia a eso somos llamados y a no ver lo que tú tienes lo que tú tienes para ti es tú sabrás lo que tú tienes que hacer con lo tuyo y yo con lo mío yo me administro con lo mío y tú con lo tuyo pero no por eso tenemos que buscar ocasión de cómo sacarle a aquel que sí no se tiene más que yo voy a sacarle no, no te dice eso a la Biblia y es que algunos lo aprueban de manera digamos latente y parece que es algo divertido y sepa que eso es pecado por lo que te enseña la Biblia a ti a mí no es un corazón limpio es una manera astuta y ese tipo de astucia habla de un corazón que busca siempre lo suyo y cuando hablamos del amor de Cristo una de las características que Pablo enseña a los corintios en el capítulo 13 de la primera carta dice que el amor no busca lo suyo el amor no hace nada indebido es curioso el amor todo lo cree todo lo sufre todo lo soporta no es indebido o sea ahí tenemos las características del amor de Dios y a lo largo de los años he visto a gente viviendo de una manera que siempre le falta nunca tienen porque no saben sembrar no saben vivir como Dios quiere y no porque porque demás tienen más no no yo no me refiero a eso me refiero a actitudes a manera a nobleza en el corazón un corazón tierno siempre están calculando manipulando siempre están con los números físicos y no con la fe activa viviendo a Cristo no están creyéndole a Dios les está llamando por tanto a Dios como mentiroso no Dios es nuestro proveedor Él ha prometido guardarnos y proveernos no tenemos que preocuparnos de ello eso es algo que tenemos que practicarlo si algo que tenemos como ventaja es que no debemos preocuparnos por lo que otros se preocupan porque es Dios quien ha prometido guardarnos y sustentarnos entonces tales personas según lo que hemos visto en este versículo hablan con arrogancia pero dice adulando a la gente para obtener beneficios es decir que estos falsos maestros sabían muy bien lo que tenían que enseñarle a otros para sacar beneficio lo que les enseñaba y hablaba a otros lo que ellos querían oír eso es lo que este texto está enfatizando ellos sabían muy bien qué enseñar qué hablarles qué decirles adulaban lisonjear es una palabra muy similar porque sencillamente estaba dando las palabras que el otro estaba queriendo oír entonces está adulando entonces tales personas son muy buenos en hablar lo que otros quieren oír con el fin de obtener su propio beneficio segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 3 y 4 segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 Pablo hablando momentos antes de ser decapitado posiblemente su última carta le escribe a Timoteo y dice en el versículo número 3 porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a a mitos esto es lo que nos está enseñando literalmente la palabra de Dios debemos de ser hombres honestos y hablar lo que la Biblia nos enseña que hablemos enseñar lo que Dios nos enseña en su palabra ellos no se preocupaban de predicar la palabra de verdad para que se pudieran arrepentir los oyentes sino que predicaban la mentira para que ellos sacaran lucro y beneficio de los otros para sí mismos este tipo de personas que nos enseñan aquí en Judas que buscan este tipo de halago de adulación reconocimiento aplausos cuánta gente hay simplemente buscando que alguien le reconozca he visto tanto tiempo esto y lo vemos tanto de continuo ser alguien delante de los hombres eso tú crees que es importante de que vale ser alguien delante de los hombres por más prestigio que pudiéramos pensar que tenemos o deseemos tener si no somos nada delante de Dios se nos olvida que lo que los hombres están mirando en ti y en mí no es nada en comparación con lo que Dios ve porque dice Dios no ve lo que está solamente lo que los hombres ve fuera del hombre sino que Dios ve lo que el hombre no puede ver y es lo que Dios mira nuestros corazones y nos preocupamos mucho de lo que es lo efímero lo aparente lo que simplemente mostramos o queremos que otros vean en nosotros que nos reconozcan esto es algo tan típico que no reconoce es que nadie tiene que reconocerte a ti y a mí en cuanto a lo que hacemos lo hacemos recuerda para Cristo bueno ya tiene tu recompensa como Jesús decía la recompensa que buscamos nosotros la que proviene o la que tendremos cuando estemos en gloria en Cristo es la que está en los cielos reservada para nosotros lo que hemos hecho que nadie sabe que nadie ha visto y es lo que hacemos en el secreto y eso es también algo que debemos de anhelar en nosotros son los que usurpan la gloria de Dios y quieren llevársela para sí mismos por eso son como diótrefes que buscaba siempre tener el primer lugar ser visto ser reconocido ser un hombre alguien dentro de la obra bueno eso no hace falta que tenga que esforzarte mucho más que tener a Cristo como Señor y Salvador eso muestra carencias y peligrosidad en tu vida y en mi vida porque si nos motiva simplemente lo que los ojos de los hombres deseamos que vean es que nos despreocupa lo que Dios está viendo y debe de preocuparnos lo que realmente Dios está viendo en nosotros por eso dice en la tercera carta de Juan en el versículo número 9 escribí algo a la iglesia pero diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos eso es lo que nos está enseñando aquí este versículo también hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio yo quiero acabar en el libro de los salmos en el capítulo número 5 acompañando un poco estas palabras de la carta de Judas dice el salmista en el capítulo número 5 versículo número 9 porque no hay sinceridad en lo que dicen destrucción son sus entrañas sepulcro abierto es su garganta mira con su lengua hablan lisonjas la palabra lisonjear o lisonja en el diccionario de la Real Academia Española significa adular alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien eso es lisonjear vuelvo a repetir adular alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien perdemos la integridad en cuanto a la adulación cuando adulamos no somos íntegros y cuando dejamos que otros nos adulen tampoco lo somos ahí mismo en el libro de los amos en el capítulo número 12 en el versículo número 2 dice falsedad habla cada uno a su prójimo hablan con labios lisonjeros y mira algo que va vinculado y unido a lo que es la lisonja la adulación y con doblez ¿de qué? de corazón por eso he dicho que en la lisonjería o en la lisonja o en la adulación no hay integridad y al no haber integridad hay doblez de corazón la palabra íntegro significa una sola cosa algo completo entonces cuando hay adulación o cuando hay esa manera lisonjera de hablar entonces lo que es división y es lo que dice aquí en el versículo número 2 hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Proverbios 26 versículo número 28 dice que la lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina la boca lisonjera causa ruina Proverbios 29 versículo número 5 el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos nunca te fíes de verdad de un hombre que te adula nunca te fíes es un error no hay ninguna seguridad no hay fidelidad en esa persona si te adula si te lisonjea verdad si busca esa alabanza y te exalta y no deja de alabarte hacia tu persona nunca te fíe de esa persona que es lo que nos está enseñando aquí el versículo número 5 el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus sus pasos y por último Romanos 16 versículo número 18 versículo que pensaba en la carta del apóstol Pablo aquí en este último capítulo y recordando y viendo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en cuanto a este principio también mira lo que dice en cuanto precisamente en su contexto también contra las disensiones y la apostasía este tipo de advertencia el apóstol Pablo dice porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos puedes entenderlo posiblemente mejor de esta manera el versículo 17 y os un ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos ¿por qué? porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los de los ingenuos entonces aquí hemos sacado este tercer punto que se compone de los versículos del 5 al 16 donde Judá ha tratado de una manera extensa tocante a esos falsos maestros apóstatas y sus consecuencias sus características estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio amén pues Señor te damos muchas gracias por tu palabra por la claridad de la misma por tu Espíritu Santo Señor si algo necesitamos cada quien de nosotros los cristianos es integridad es no tener un corazón con doblez es ser humilde sensatos es aprender de ti Cristo es aprender de nuestros errores de nuestros pecados es tener sensibilidad a la voz de tu Espíritu Santo oh Dios ayúdanos tú oh Dios a no tener ninguna de estas características que tú nos has puesto en esta noche en similitud a los falsos maestros o apóstatas sino a tener el ejemplo perfecto a seguir quien es Cristo a imitar la fe de aquel quien te seguía también a ti del mismo apóstol Pablo gracias por esa pisada que tú nos has dejado a lo largo de las escrituras en cuanto al testimonio de la vida de tu hijo Jesucristo tú nos has dejado un modelo a seguir un ejemplo unas pisadas a Dios para que sigamos tus pasos no solamente en cuanto a cómo conocerte sino a cómo vivir queremos vivir de una manera que te sea digna a ti Cristo gracias te damos por todo Cristo pedimos por estos días Dios de este campamento que está habiendo ahí en Salamanca Dios que tú bendiga que tu palabra de mí obre con poder Cristo que tú transformes a esos niños de una manera verdadera Padre te ponemos este tiempo de la convención también ahora en Valladolid en septiembre Dios que la tenemos ya aquí que tu espíritu santo mueva que nos hable que nos enseñe que podamos participar a quienes tú nos permita estar ahí Dios para adorarte glorificarte ensalzarte a ti Dios y darte a ti toda la gloria y toda la honra a ti Padre oh Dios que tú seas quien esté protegiendo ese tiempo ese momento Dios y esos días que tú nos des esa gracia Dios mío que podamos tanto para interceder como para escuchar y estar presente Dios de ser enseñado por ti oh Dios ayúdanos a ser verdadero Dios en toda nuestra manera de vivir a tener sensibilidad Dios a tu voz por favor Cristo te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesucristo amén Padre Amén